Música Comenzamos el programa de hoy, este coloquio, destacando los 50 partidos de DGEA en el Real Oviedo. ¿Qué os parece? Hombre, creo que sí, porque realmente considero algo que era muy difícil para estos últimos años para el Real Oviedo, que era estar en la edad de fútbol profesional, y el Real Oviedo ha ido a muchos años con muchos técnicos, entre ellos ilustres en nombre, no en saber cómo fue, por ejemplo, como Rascos, Pacheta, esa reparte, todos veían como esa verdora, de que iban a sacar al Real Oviedo de ese pozo tan maldito que es la segunda vez, y Sergio Fea, pues, una persona pausada, una persona, yo creo que muy equilibrada, tanto a la hora de entrar como a la hora de trabajar, para mí es digno de a la barra de que está haciendo ya, no se ha sacado del fútbol amateur y no se ha puesto del fútbol profesional, y ahora realmente está teniendo una campaña digna de, con unos números, yo creo que muy buenos. 29 partidos ganados, 9 muertes y 9 muertes. Sí, porque, vamos a ver, todo mundo dice que a lo mejor que unos 20 y pico partidos los ganó en la segunda vez, pero es que anterior a él hubo 6, 7 u 8 entrenadores, que también tuvieron esa oportunidad, también tuvieron miembros para poder subir y no fueron capaces, por lo tanto, yo creo que tiene crédito, crédito suficiente para llevar este Real Oviedo, incluso a jugar en una liga B de un B de A, el año que viene, aunque no sea casi el año que viene, porque para mí es un entrenador que yo creo que ayer lo voy a mostrar, que no es un entrenador que se encasilla, no es un entrenador que siempre sale a jugar con un mismo sistema, que se encostró, que le dio bien el partido, que le dio bien al Real Valladolid, y que le ganó muy, muy, muy a Raíl. Bueno, yo creo que este hombre merece todo el respeto, sobre todo un poco que la afición, bueno, que valore lo que está haciendo, lo que pasa que quizás somos demasiado centralitarios, y la gente tiene en mente, soy la primera, pensando que es muy fácil y es todo oficial, y yo creo que este hombre hay que darle pausa y tranquilidad, y el tiempo, pues, como el año pasado, el tiempo miro dirá, pero creo que es una persona que necesita que se dé de trabajar, que es lo que sabe, que es lo que no pasa. Pues sí, son 50 partidos que seguramente si nos preguntaran a todos nosotros el año pasado, cuando empezó la temporada, entonces si no hubiéramos firmado, que no nos hubiéramos creído, un entrenador del perfil que tenía esa historia cuando llegó, prácticamente desconocido, que hubiera de segunda opción, cuando tres opciones se habían fallado, cuando incluso había un entrenador mexicano que había estado aquí para ser el entrenador, un perfil distinto a los entrenadores cubos de aquí, un hombre discreto, trabajador, que da prioridad a los futbolistas, que no tiene protagonismo. Como todos los entrenadores, esto es un poco los resultados, y como todos los entrenadores, pues, seguramente, antes o después, esperemos que cuanto más tarde mejor, pues se tendrá que abandonar este club, esperemos que sea dentro de muchos años el equipo como primera. Bueno, yo, siguiendo un poco la tónica de los compañeros, más o menos estoy de acuerdo con todo lo que dijeron ellos, pero, bueno, no por ganar después en Valladolid, voy a decir algo que no deja ser para pasar. No, sigo diciendo que en ciertos momentos, y falta saber reaccionar, saber mover el equipo, saber tener un cambio de sistema en el momento, cuando se están comiendo dentro del campo, como les pasa muchas veces, y es verdad que en Valladolid, supo leer muy bien con más grandes marcos el partido, pero ese partido, y la segunda parte del lugo, los demás, Tenerife, a mí no me pareció el mejor partido del gobierno, y como Tenerife, prácticamente el resto. Pero, bueno, sí que cuando vuelvo al regreso, lo veo una persona trabajadora, un tío bastante sencillo, de comunicarse muy bien con los jugadores, y, bueno, la verdad que hasta el momento tampoco van muy pocas jornales, tampoco nos podemos dejar, y se ha hecho esa conclusión, pero, bueno, tampoco voy por el hecho de que hayan ganado Valladolid a contradecirme lo que dijeron se va a pasar, porque hasta el día de hoy es lo que sigo pensando. No hayan ganado mal con el body, una semana más, pero es una semana menos. Lo que dicen ellos, el trabajador, 50 jornadas, el gran olido viene de un perfil medio, que sorprendía, cuando hablabais, cuando ha fichado hoy en la Pacheta, y Pacheta, y que ha fichado a Pichinúper, se ha fichado a Lóo Carrasco. Pero hay que mirar también la cantidad que tenía que dejar en temporada pasajero que tenía Pacheta. Sí, bueno, me refiero a que el gran olido es un gran olido, y cuando ha dicho eso, es un gran olido, todos pensamos lo mismo, porque es un gran olido, sí, un pequeño, quizá el Castillo, algo más, algo más, lo demás, lo más, pero es que el final de Rampagell, ahora es un punto, es importante. En 50 partidos, se rendió por cierto de derroca, según un gran olido, como acá movió, pero que se movía, tampoco es para, para tirar cohetes. Dice esos plantamientos, los plantamientos, una vez más, los cambios que le daban un buen resultado, entonces, son revulsivos. ¿Qué pasa? Que está aceptando los cambios, sí, pero quizá se está equivocando de mano, porque está dejando a los hombres que, que impulsan el equipo de adelante, en el banquillo, en unos tantos partidos, en este choque. En Valladolid se ha dado un puñetazo encima de la mesa, sobre todo, yo creo que psicológico y emocional, porque uno de los campos complicados, que en Valladolid, una temporada más la admisión, que tanto exige la Junta del Partido, que da la espalda del equipo, porque si quitamos a los compañeros unidistas, es que tras un desplazamiento, no hubiesen pasado de los dos minutos, los afirmadores locales, entre todo, que no exijan al final de la campaña, pero es un rival directo, por ejemplo, aquí tienen las mismas apariciones, y Chapo, son veras todo algo y de dos, y un empujón, lo partimos unas cosas, que la admisión tiene que enchufarse, porque al final va a ser, va a ser muy importante, la temporada anterior, la temporada anterior, subieron tres equipos, Betis, Sporting, que la estaban en la sección de la edición, que eran los líderes de largo, y la gente de largo es un campo, en Villamarín no se bajaba de 30.000, en Montor no se bajaba de 20.000, y en la Palma no se bajaba de 17.000, y en 18.000, entonces, o no, pero que sin una, es la opinión, y hemos, casi, 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 y estamos al principio, que el Real Oviedo, y Mateo ha eliminado, como, como, como equipo de arriba, porque su opinión, le da prácticamente la palabra. El otro día leí en Twitter, si no recuerdo mal, creo que fue Alfredo Duro, que ponía un tuit, que decía, si el Real Oviedo gana al Valladolid, que le siento muy pronto, estará en primera. Alfredo Duro, a veces es un, con un corazón movilista, Alfredo Duro, la demarca en España, y lo ha dicho, por acción, por acción, con un poco de lecturas, y el Real Oviedo, lo parabola, que lo es muy grande. Sí, pero, ya la semana pasada, lo que le resaltó, y recalcó bien, lo de que, posiblemente, estuve se fallando, en el planteamiento, y yo creo que, ya en el pasado, ganó muchos puntos, y muchos partidos, con los campos, y yo creo que, está, estos ocho partidos que llevamos, no se ha equivocado, casi nunca, en un campo, si se ha equivocado, y ha entrenado, como debe, ayer, ha corregido algo, ha sido capaz, de hacer un buen planteamiento, y todos esos campos, que ha hecho ayer, se han sumado encima, yo creo que ayer, ha sido un partido, ante un rival, que aunque, coque lo descarte, ayer, ya se ha hablado, y se ha remoledado, mucho por la vida horrible, que, ayer, no estaría afuera, en esta semana, de Mayolik, pero se le equipó, muy, muy, a tener en cuenta, para estar en el liderato, de esa actividad. Yo me acuerdo, a ti, que a Osasuna, que ya toca, no le quita la índole, si el primero, segundo, tercero, el alabez, que es un tipo de ropa, marco, donde el alabez, el alabez, que nos encantó, que, que, porra con la cabeza, digamos, como se decía aquí, formalmente, o antiguamente, la corpón ha vuelto, a meterse, arriba, y cada quien va a descartar, la cantidad de ropa, pero, pero, yo veo, Osasuna, y a la vez, esos tres o cuatro veces, Osasuna, que ha metido la directa, y, ojalá, que, no quiero que, se ha metido ya, esa planta, no, desde la, clasificación, no se va a hacer ahí, en, todas las, en la, a la, a la, a la, a la, la categoría, está súper, súper, en mi palabra, fijaros, que lo veo, está a cuatro puntos, del ascenso, y a cuatro puntos, del ascenso, eso quiere decir, que hay un equilibrio, tremendo, y al final, como siempre, se va a decir, la oliva, en los últimos cuatro martes, el equilibrio, está en, por ejemplo, voy a saber que también, el mat, el segundo equipo, que no ha perdido, el partido, el mat, el día del camino, de aquel, real, es por fin del año pasado, y aquel, si no, se acaba de ganar, por lo menos, empatos, y ese punto, me va a depastar, en el segundo, y a la larga, con cinco, y seis empates, está ahí arriba, y realmente, en esta categoría, el puntito vale, mucho, mucho, mucho. Un alza jugó, un partido, bastante complicado también, contra el Bilbao B, en Bilbao, hay un penalti, pero yo, estuve viendo un poco el partido, tanto unos como otros, muy bien, es que no tengo ganas, pero el Sporting rondó, tres gafas, en la temporada, el partido, yo peleo dos, con el Betis, y, el Sporting en el pasado, peleo 40 mil, exactamente, o sea, de los dos partidos, el resto, para un, solo un, cerca, con la otra, o sea, si cae, lo que cae, es una parte, con eso subiste, y punto, es punto, que te haga bien, un short. ¿Cuándo hemos jugado, rezagado a Nicodoro, el B-10, y no tiene problemas, para no permanecer, en los pesos, no es eso? No, vamos a ver, los partidos, cada domingo, cambia mucho, todo el club, pasa de, un domingo, que era el Chávez, el Emperador, ahí, incluso, yo cuando bajaba, por las escaleras, de José Torrilla, la gente, después de haber hecho, un buen partido, después de haber ganado, todavía cuestionaba, que si, en un momento, que teníamos que haber hecho, un cambio primero, que si, se tenía que jugar, siempre con dos puntas, y cada partido, es distinto, mañana, el partido de Copa, vienes, el migrante, es un equipo totalmente, atípico, a Bérez de Bolívar, un equipo que jugaba, con un fútbol directo, fútbol del norte, de antes, todos los equipos, son distintos, posiblemente, el sábado, te ven al otro con, y tengas que jugar, de otra manera, decir que, jugando a nivel, que has jugado ayer, vas a estar, arriba, es muy pronto, son dos jornadas, y son 42 jornadas, las que se juegan, queda muchísimo, realmente, pobre, puedes estar, entre esos seis, pero, hay 15, 15 equipos, que quieren lo mismo tú, y realmente, es muy difícil, a esas alturas, ya que el, cada millón, existe, hay un dato, a ver en cuenta, el clásico, el maestro, auténtico, de la comunicación, con la gran mayoría, que se ha hecho un perfil, todo el mundo esperaba, por el potencial, económico, del propietario, del bienvenido, Carlos Ostrín, al revivio, de los fichajes, que está siendo auténtico, renombrón, hay un tope salarial, que pone arriba, del fútbol profesional, y que no te permite, y el mayor tope emocional, de los futbolistas, que prefieran jugar, en primera división, de tal la raza, que juegan, en segunda división, pero se han hecho unos fichajes, con determinación, y que tienen un bolo, y ayer, tres de los futbolistas, importantes del gran gobierno, antes de ayer, Linares, Toché, que viene en primera división, del Deportivo de la Coruña, que viene de Maríacas Europeas, y su saeta, pues, final de terminación, de aparecer en un momento, y contribuir decisivamente, a todos esos tres puntos, del campo, de los árboles de Oviedo, y el Oviedo, sí tiene eso, tiene varios futbolistas, importantes, algunos no están jugando, algunos han quedado, fuera de la convocatoria, que pueden hacer gol, en cualquier momento, y eso es muy importante, de cara a Linares, y a todos los números, yo creo que para los números, que estaban en la segunda, o para Noche, o para Mané, está de Botanilla, afuera, y luego ese guante blanco, de cera, en el pie derecho, que es el de esta época. De hecho, el nivel es el mejor es el segundo. Sí, yo creo que, pues, al igual que sea, esas ganas de ganar siempre, incluso, estando en el mantillo, ese punto norte, por ejemplo, a veces, en el pasapartura, que ayer, pues, con el partido, casi ganado, pues, yo creo que una chiquiría, una chiquiría, yo creo que no sé lo que realmente le dijo, muy grave no pudo haber sido, porque fue a Marilla, por lo tanto, en ese momento, fue una Marilla a Lúñez, y otra Marilla a él, era la segunda, en vez de escarruchándose, pues, estaban uno de sus compañeros, y el Sábal, y luego, 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 pero, yo creo que ya lo más importante, desde el reabril, es, que es el máximo gobernador, de la categoría, con el Madrid, el Ojito, que es de los más gobernados, del árbol, si es capaz, de que se déficit, que tienen goles en contra, no encajarse a los goles, que es un partido, yo creo que incluso, en momentos brillantes, pero también, se le pudo ir al partido, porque 2 a 2, porque encajan muchos goles, y goles muy fáciles, yo creo que incluso, de la categoría. Semana de la Copa del Rey, ¿cuál es el objetivo de competición, a la región? Yo creo que no, y creo que no, porque el gobierno tiene una amplia cantidad, tiene, porque ha puesto dos jugadores, de calidad muy serigada, y hombre, supongo que el entrenador, será consciente, de que, lo que interesa al gobierno, es la línea, no es la Copa. De todas maneras, bueno, vamos a ver mañana, que equipo pone, Gea, pero yo creo que no, que en el día de hacer, las rotaciones que tienes, para que no se acuse, el esfuerzo no a la vida. Yo creo que esta, es lo menos que nunca, esta que la mantiene, es más amplia, mucho más amplia, que la dañe posada, por ejemplo, porque si la dañe posada, se da corta, y claro, es de efectivos, en algunos puestos, pero esta no, pude sacar un 12, totalmente distinto, en este domingo, y casi de similares a la entera, o sea, que yo la copo este año, creo que puede intentar, salir lo más lejos posible, porque no, no creo que la ha efectuado, pero no, no creo que la ha efectuado, es decir, si este es algo, que ahora se basa, esforzosamente, pues puede, este arado, ser titular, de manera, no contrar el guapo, ¿eh? Contra el, de la bestia, ¿no? Sí, más o menos, como decía antes, y no, y decía, ahora Darío, yo creo que, ese año, no se debería complicar, y hacer un cambio, de cromo por cromo, como se suele decir, no, tampoco estirar la copa, salir a competir, intentar hacerlo, lo mejor posible, jugar un partido, intentar dar una alegría, a la ficción, intentar pasar la ronda, porque bueno, como bien, antes decía por aquí, algunos compañeros, el pasar de ronda, de ronda siempre, que cae la posibilidad, que no un equipo de Europa, pero sí, a lo mejor, un derby gol de Sporting, ¿no? Que tampoco está llamando. ¿Cómo que se ven, un derby gol de Sporting, ¿no? ¿No lo dirías? Yo preferiría, el derby gol de Sporting, la final, la final, o la final, yo soy un hincha, de la copa del rey, un hincha del gol del rey, y me cabreo siempre, siempre, con los entrenadores, que tiran, pero cuando tiran la copa, no van a los, a los mayores puntales, históricamente, en los últimos años, después de iniciar, disfrutamos de la copa, y siempre cayendo, tiran la, y tiran la, pues, no he logrado, no he llevado lo preciado, ante un mayor, que no se veía, en Sporting, que había, no se veía el Sporting, porque no me ha dado, pero que iba a volver, a final, con el Sporting. Después de un resultado, magnífico de la Mallorca, en la vuelta, en el boidón, ante 12.000 espectadores, deja el banquillo, a los cuatro jugoneses de Sporting, que podían, que podían marcar gol, a los ocho minutos, ahora va a valer, pero a dos, es de un, por lo menos, yo, al día siguiente, les gastó aquí el boidón, para quitar la bañada, la segunda que les supino, no metemos churras, como Medina, el Real Oviedo, que está, con una plantilla, prácticamente ramofada, con un gran arte nuevo, es un día más, para hablar de una red, a los asesinados, y para seguir, para seguir, practicando, ensayando, estrategia, y para dar un pasito adelante, en la foto del Rey, lo que decimos, porque no somos privados de primera, si no, pues es Sporting Oviedo, ojalá sea Sporting Oviedo, que ya sería, a doble partido, a doble eliminatoria, en la, en la próxima ronda, pero la Copa es, preciosa, la mayor salaria, es el examenio de los estudios, quitando el tres, sus campeonatos, y la, quitando el tres, sus campeonatos, y la, que dicen los, nuestros mayores, que el robot, el Gran Madrid, o el robot, al Sporting, para la Copa Rey, no, en el video, de memoria, cinco, seis, ganas de Copa Rey, en el Molinón, y dos finales, entonces, no meto cuenta de la Copa, la que se llama, Pequenito, y la Copa es una fuente, de ilusión, enorme, para los equipos, no es la única, con un poco de suerte, con un poco de fortuna, con un poco de fortuna, equipos, históricamente, tenésse en cuartos destinados, sin, sin enterarte, con un poco de fortuna, en los, en los días, en los días, en los días, no salvo la rara de la sociedad, y a la gente, estaba ilusionada, que fue el Alete, la real y, y yo siempre me acuerdo, el Alete y Bilbao, el Real Oviedo, se mete en la final de la Copa, y su majestad el rey, el Alete y Bilbao, donde la mamá, Martelo Oviedo, y aquí el Alete, tremendamente, el camino, del Alete, hacia la final de la Copa, que luego, nunca, había que robar, ante el, el Barcelona, Sí, con una facilidad, pasmosa, había sido, Real Oviedo, emotavos o 16avos, segunda vez, Albajete, emotavos, le tocó un mayor, con sus lentes, en cuartos de final, la Copa del Rey, el mayor que era el primer, con sus lentes, y le tocan así, en el Mirandés, este mismo Mirandés, que había ido a la mataje, antes, había revelado, o sea, se plantó la final de la Copa del Rey, con tres rivales, de segunda y de siempre, un poquito de suerte, en el bongo, ilusionas, y todo, crónicamente, intercisión, todo, ahí queda con la Copa, la muerte, Marcos, ¿qué pasa con la Copa del Rey? Hombre, tengo esperanza, porque además, tienes, sabes con un 60-40, es decir, juegas en un estadio, es a un público partido, y juegas con un rival, que si le das, ya le pones, en aviso, de que es un rival que estuviera, y, le pasó a la de Odir, a la de Odir, dos entrenamientos, con el Real Oviedo, dos derrotas, y eso, pues, ya solo, esuelta un poquito, ¿no? Y los equipos, se motivan, o realmente, no, pues, para la ficción, pues, ya que hay un equipo de previsión, o un equipo de tu misma categoría, y realmente, yo creo que la Copa, a mí, que me encanta, yo, hay que luchar por ella, y ayer, una de las cosas, que me sorprendió, y, incluso, los empleados del Real Oviedo, quedaron muy sorprendidos, porque los suplentes, del Real Oviedo, aquellos que lo jugaron, los 90 minutos, salieron a entrenar, como niño, niño primero, el hombre aquel de enceste, decía, ¿qué queréis hacer? No, 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 y salieron todos a entrenar, de nuevo, y estuvieron, bueno, estuvimos un día en el campo, y ellos siguieron entrenando, quiere decir que, si entrenan, es porque, agotó el viaje, o lo que fuese, o ellos iban a descalzo, para ese partido de copa. Además, este grano, lo mismo, es mi niña, para toda la expresión, que, queremos entrar al equipo, lo más atrocibles, cuanto antes, la única ría, de entrar en un equipo, es la Copa del Rey, entonces, vamos a, vamos a, vamos teniendo la pena, la Copa del Rey, y otra vez, nos haré, la mejor, no, 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 es fácil, no, es fácil de mover, también, el reo viejo, no llegó a segunda, a quedar segundo, pero quedó tercero, y sin embargo, va a quedar ahí una copa, puede eliminar a los españoles de cambio, pero, 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 en nosotros, la visión, era también el reo, la vez, es como decir, igual al papi, o no, no sabes, el chileaje, José Luis, José María, yo tuve, en una cartulia, estamos en un día, en una cartulia, me tocó, hace un día, en su momento, y lo presenté, como el director de televisión, que me he hecho, hemos cambiado, era, presenté a esta carrera, como el extranjero más grande, que había llegado jamás, Castillo, y me corrigió, Jesús Linera, que me dije, Correo Morales, lo Morales fue el Sánchez Laje, yo me llegué a, yo, yo lo he visto, ahora Sánchez Laje, pero yo, me quedó una consejera, de toda la vida, el primer año, de Sánchez Laje, fue a Valencia, y vino a Juan Lleguero, lógicamente, a Valencia, y en la portada, de la acción, y un gran defensor, de la cantera, de las claves, había un otro programa, llegando a Valencia, había un otro programa, en la primera página, de esa página, y decía, el maestro, se vistió de Valencia. Y la verdad es que, el sonido, y 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 el sonido, pero a Sánchez Laje, yo creo que gran parte, del obivismo, y lo que hay, desconocen, y la carrera, de la carrera, ¿Quién es Sánchez Laje? Ahí va a la carrera, de Sánchez Laje, aquellos que vivimos, y aunque sea, esportingista, aquel, el Eiffel Herrero, aquel equipo, que iba a ser campeón, de Copa, y de Lela, eran palabras mayores, yo creo que, tenía tanto arreglo, que yo iba a lo mismo, a ver jugar, al Eiffel Herrero, y siendo un motorista, y siendo un motorista, yo, los dos grupos, iban a ver jugarse, ese equipo, porque era, una maravilla, aborada, una aventura, pero ese equipo, entre un torero, era distinto, bueno, lo que pasa es que, el protocolo, es una similaridad, similar a esta, en la que el Sporting, estaba más alto, no va a ser alto, y el medio, tan suave, lo suave, yo siempre, cuando de los dos, siempre nos ha dado, una de las que quiero decir, de Sánchez Baje, Sánchez Baje, lo picha a Don Diego, lo pita en avión, viene en avión, un de Argentina, Madrid, aquí, un avión, desde él, se cargaba la tía, le van a buscar en un taxi, le traen a Don Diego, le llevan a Otero, y al día siguiente, le van a buscar, y dice, el que quiere jugar, y dice, pero bueno, ¿cómo haces usted? y pues, es que yo vino para jugar, salió, y yo le he vuelto a los límites, eso demuestra, la atención física, y el amor, que tenía ese nombre, ¿cómo era ese nombre? Bueno, decía que era un estilo distesto, yo creo que lo voy a jugar, que era un hombre, una técnica impresionante, y constantemente, arriba y abajo, arriba y abajo, yo me acuerdo, de un partido, que vi contra el equipo, que jugaba Calleja, que existía, que era todo el mundo, y Sáchez Calleja, y llega Sánchez Baje, por la voz, claro que a todos los griegos, a los griegos, que era un batacar, ¿eh? Hace el año, cuando quedó el tercero, el campo aquel, era un tremendo barricado, y queda la voz, y Sánchez Laje, le hace un par de quiegos a Calleja, y Calleja cae en el suelo, pero tenía tanto género, se demanda, y Sánchez Laje, le hace un par de quiegos, y entonces ya cae, ya lo dejó, ya lo dejó, ya lo dejó, ya pasó Sánchez Laje, y la picó la voz, o sea, que nunca se olvidará del partido, porque yo estaba en prima de la paga, un chaval joven, íbamos con toda pandilla, Carlos, famoso chaval, presidente de la casa, Carlos fue el que nos llevaba, como chaval, desde el partido, porque dejaban entrar, gracias a los guajes, y no sabían, y bueno, es uno de los recuerdos, que tengo yo, de la teoría, con la misión, sin más. Tiempos, tiempos, eh, ¿Y qué es lo que? ¿Cómo ves? Los próximos, no lo habías lo tocado, ¿no? Sí, bueno, además, viene un alto loco, chupado, porque esta chaval no lo haya dado, viene un alto loco, un vestido arriba, un alto loco, un equipo rocoso, un equipo que, que yo creo que, los equipos que coge Muñiz, pues bueno, pues al final, están arriba siempre, y, y dan mucha guerra, realmente, yo creo que, un equipo distinto, a los siete, los hemos enfrentado. ¿Y va a ser esto? Pues yo, me sumaría, eso lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente, no alcanza, porque yo creo que, porque yo creo que, en su casa, va a ser un equipo, que va a perder, muchos puntos, y que va a ser un equipo, que fuera de casa, va a tener mucho, entonces, yo creo que, va a ser de los equipos, que va a estar peleando, y por debajo, en ese equipo. Yo voy a decir, y quiero decir, claro, la victoria de Torrilla, es un eficace, es un, un adelanto, un minitán última vez, que no lo hacíamos antes, de que el equipo está arriba, porque nombraba, Isabel Guiandés, antes, con un rival, un 60-40, porque es un equipo abajo, y no ha salado por POM, que un año más. Allí estuvo, Nicoló, desde, mucha testimonio, la cual de estar, ahí arriba, no ha salado ya, y está claro, que una victoria, lo único, en Chuf arriba, y a ver, que te va a parar. Y después, recordad, que los puntos, vas a tener, a cuatro de abajo, ¿sí? decías, y a cuatro de la retoma. Pero los puntos, ese es el primer año, que alguien, no deja mucho margen, porque los años, grande, la movilidad, se da un grupo de equipos, que es ese. El equipo se va a dar, de repente, siete y dos puntos. Ahora está muy bomba. Un empate ahí en la Torrilla, hubiese hecho, que no hubiese siete puestos, por debajo de un lado, en la tabla de la Tierra. Por eso, ahora hay que, empatar, para ganar a decir empatado, que no tengan a la Torrilla en casa, y ojalá, ojalá, por supuesto, conseguir la victoria, y ir, sumando, sumando, que aunque es la liga más larga del mundo, pasa rápido, claro. Y sin ir muy lejos, que no hay tiempo larga ni nada, la semana pasada hablábamos, comentábamos el punto, que no se quede, el punto queda tan mal, es decir, ese punto del Mallorca, yo creo que sí fue muy bueno, con los tres. El haber ganado por ayer, y no haber perdido contra el Mallorca, que ve en esa puja, al mismo sexto, si eres capaz de no volver a perder, incluso a ganar el sábado, yo creo que ya empiezas a ver las cosas, la gente, motivación, la gente, la ficción, el futbolista, el entrenador, todo el mundo, yo creo que, muy importante poder, no perder el fiel, de todas maneras, de todas maneras, yo no, bueno, la fúria no suena, y vamos, está ahí, los frutados, se lo llevan en casa, no funciona bien, falla mucho la fiesta, por lo tanto, no convierte en su fúria, y lo que dice, copia, un punto, al enero, un punto, un punto, un punto, y si veis, ¿qué gana, este de la mesa? Es un topo, pero es, es, pues, no tiene que ir, partido a partido, no puede mirar, más allá, de, de lo que tiene la, esta semana, para ganar el primer aniversario al mes o ganar el torcón, no para 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 los máximos puntos posibles y sobre todo, y a mí lo más me gustó del partido Realiza, aparte de tácticas y todo esto, porque como bien dice, la táctica que te funciona hoy y el próximo momento no te puede no funcionar, lo que me gustó fue que por dos veces se levantó, por dos veces se empataron, en el segundo instante quedando veinte, veinticinco minutos, y el equipo no le parece decir, bueno, tenemos un punto, un campo difícil y tal, se juega por el partido, el bayeronismo ha salido desde el campo, lo que tuvo tres, cuatro ocasiones, vamos, que se veía que el gol de un medio iba a llegar aquí de sí o sí, y eso fue lo que me gustó, esa actitud, esa misma actitud te puede hacer perder puntos que te tendrás. Nos pasó ahora en el pasado con el bayeronismo, el hecho de que el partido ya compartió los últimos minutos, llegó el, si no lo puedo mal, los cuatro o seis años, ¿no? Pero yo prefiero el equipo que sea así, valiente, que no se conforme con el punto, al final cabo, hay mucha diferencia entre el ganar y el papá, son dos puntos muy diferentes. El programa, vivimos en Vitoria, Marco Manamano, el despliegue, el colorido de Lispa en las calles, en ese preciosa ciudad, ¿cómo fue el colorido en Valladolid? Yo creo que fue similar, o mayor, yo creo que mayor que en Vitoria, pero realmente... En el campo, en el campo, en el campo, en el campo fue espectacular, porque la empresa que patrocina al Real Valladolid, es decir, esas bodegas, cuatro rayas, que patrocina al Real Valladolid, yo creo que lo organizó todo a perfección, es decir, tenía una bufanda conmemorativa de tercera de dinero, que venían a cinco de ellos, y yo creo que venían sobre 1.500, 2.000 bufandas, y luego, pues, todos los pares, abonados con Inseña del Viedo, banderines de Valladolid, yo creo que allí sí se vivió una fiesta, una fiesta de hermandad entre los equipos, yo creo que, para mí, fue de los días que menos tendría que existir la policía en el campo, ni un roce, cuando el partido terminó, la gente va de hoy, por supuesto, la chava súper triste, pero en el momento que se cantó lo típico de Cucera, que en Oviedo y Cucera son de primera, pues, hay un momento de, yo creo que realmente, eso es lo bueno del fútbol, y, a ver si es verdad que, ese cántico se ha perdido en el Viedo. ¿Para ser disert? No, eso es sobre todo hambre, pero, ¿verdad que hemos probado el Chato, he venido todos los niños de Rueda que hay, de la Ribera? ¿Pero para hacer una dirección? Hemos quitado la ropa, hay que eliminar unidad de eso, sí o sí. ¿Primen de ganar un poco? ¿Preferís un lado de los cuatro? ¿Qué preferís? ¿El bombo que queda? ¿Un movimiento Sporting en la siguiente manera que vos re? ¿O, por ejemplo, un movimiento Granada? Yo, oía Sporting. La chaquilla, todo. Yo prefiero más un movimiento. No entra en el hombro, seguimos estando Yo también un hombro ¿Y eso también? Pues muy fácil, vamos a ver Lógicamente hay que situarse Y tener que ir El obviero El obviero se veía muy grande Y le daba nada, como cuantos años Y pasa Pero lo que pasa si lo más lógico Es que se sube por primera Y que la sociedad Y ahí El que la venía otro día Ocasional, no es porque se va a mí Y no es porque se va a mí Y no es porque se va a mí Y a lo mejor lo que nos va a dar ¿Y cómo se va a dar? Pues yo probablemente lo veo de otra manera Yo creo que lo veo hoy en día Poniendo los pies en el tema Como tú y que no dejamos Deberatadamente estar en segunda Estar en primera Y yo creo que Ahí Uno Como dije antes La taquilla Iba a ser un lleno absoluto Un lleno absoluto Mejor lo mismo Que yo en Madrid Un Barcelona Y lo segundo Yo creo que El Oviedo saldría a jugar Y la presión En el Sporting O sea Si un Sporting El Oviedo vale Evidentemente Si quiere contra el Sporting Pues bueno Pues el que nos quiere trabajar Allí Pues nos va a pagar Los tres pellejes Y nos va a pagar Los tres pellejes Y nos va a pagar Los tres pellejes ¿Por qué no lo sabrá? Si el Oviedo por H Por él Y mirar a un Sporting De Sijón Sijón No sé yo Cómo se lo tomaría La afición Completamente Con un equipo en primera Y un equipo en el mundo Con un equipo en el mundo Con un equipo en el mundo Para estar en el juego ¿Puedo poder hacer? En el mundo Vamos a empezar Con el equipo Gracias 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 Se cayeron las palabras Y pasamos a la acción Tu voz